¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? Buenas noches. Buenas noches. Good evening. ¿Qué tal, teacher? Pues acá. Bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, aquí de niñero. Really? Hoy me toca estar con la tierna. Ah, really? How old is she? Buenas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. All right. So, we're going to start with the things that we are going to be doing tonight. We have a lot of information to share. Tenemos bastante información igual que proveer, que practicar y que entender. Ah, yesterday topic for some of you were, it was like a little bit, like, difficult. Digamos que el tema de ayer, vamos a continuar con algunas cosas en cuanto al tema de ayer, porque vi que para muchos sí fue un tanto como, like, a little bit complicated. No súper, súper, súper complicado, pero vi que algunos tuvieron algunas pequeñas dificultades, right. Entonces, sí me gustaría que, pues, retomáramos parte de ese tema, ¿ok? Que igual, el tema de esta noche viene siendo lo mismo, solo que esta vez lo vamos a hacer en el uso de las terceras personas. Pero igual, me gustaría que con el uso de las primeras personas quedáramos, like, you know, like, the same thing. Que no hubiese ningún tipo de, I'm going to say this, doubt, ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de duda. So we're going to continue with that thing today. We're going to make a practice, ahora sí vamos a hacer una pequeña práctica, even using the third person, first person, right. And let's remember, these type of questions are very necessary when you want to open up a conversation, right. Entonces, son bastante necesarias. So we're going to be working with that, okay. Buenas, buenos. Hello. Hello Jose. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. So welcome back to everybody to a new video conference. All right. Just to continue with the things that we're going to have for tonight, just give me one second, I'm going to pass the attendance list, and then we are going to start, okay. Luego vamos a comenzar porque, yeah, we have a lot of things to do. Porque si tenemos mucho, mucho, mucho por qué hacer esta noche, okay. So just give me one second, I'm going to pass the attendance list. Abel Ernesto, is he here? Present. Okay. Very good. Give me one second. Brian Allen. Present. Okay. Okay, good. Present. Okay, good. Okay. Stephanie, Michelle. Present. Okay, good. Now you're in the car. Okay. Voy en camino. Ah. Voy en camino a casa. Ah, bueno. No va a pasar toda la videoconferencia ahí. That's cool. Okay. All right. Nice. Jesús Alfaro. Is it Jesús in here? Okay. No. All right, let's continue. Let me see. Here is Jeanette. Here is Jeanette. Are you there? Here. Okay. Thank you. Jose Edgar. Present. Okay. Thank you. Let's see. Jose William. Okay, good. Let's move Julio Alberto. Okay. Great. Julio Cesar. Julio Cesar. Is he here? Okay. Nice. Let's continue Karen Beatriz. Present. Good. All right. Let's move. Let's move. Let's see. Luis Gerardo. Present. Okay. Great. Nancy Patricia. Present. Okay. Perfect. René Antonio. Present. 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 Okay. Good. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio. Not here. Okay. Let's move. Rosa Udelia. Presente. Ah. Yeah. Okay. Cool. Rosa Claribel. Okay. Not here yet. Wendy. Wendy Arely. Present. Present. I am. You're there. Okay. I told you we're not there. Good. Wendy Arely. Present. Okay. Cool. Wendy Yamilet. Present. William Ernesto. Teacher present. Ahí le puse de que no voy a poner la cámara ahorita porque voy saliendo a trabajar y voy manejando. No lo voy a escuchar. Okay. Okay. No problem. There you go. Thank you. Nice. Erica Elizabeth. Present. Okay. Good. Let's see. And Wilfredo Arevalo. Present. Teacher. Good evening. Okay. Good evening, mister. Cool. All right. So we're going to start with the things that we got for tonight. But let's start with a short review from the topics that we were discussing yesterday. Right? So we're going to start with that. Give me one second. Yeah. This is the video conference for tonight. Just give me one second. And I'm going to open up the video conference presentation. All right. Yeah. This is the one. Okay. All right. Let's see. Yeah, I mean, Rosa. I listen to you. I switch. All right. No problem. Okay. Cool. Let's start over. This is the presentation that we're going to have tonight. Okay. So this is the video conference number 12. And tonight's topic is going to be how to use simple present information questions. All right. So we're going to continue with the uses of information questions. Vamos a continuar entonces con los usos de las information questions o preguntas informativas. Cuando es considerada una information question. Pues básicamente cuando ya incluimos una WS word de las que estábamos practicando ayer. Okay. Those are the WS words. The ones that we were practicing. Okay. All right. So let's continue with those things. So this is the like the short agenda that we're going to have for the for this class. You know, first thing, the review for the previous class. Vamos a hacer un pequeño review de la clase anterior. I know we got a lot of issues in this in this topic. So I pretend you to be clear with this topic. So vamos a hacer unas prácticas esta noche. We're going to make a short conversation. All right. And things for you to practice the most. Then we're going to have the information questions using per person. Luego ahora vamos a introducir el uso de las information questions usando tercera persona. Ya cuando no decimos you, sino cuando ya mencionamos he, she, right? Or a proper noun o un nombre propio. And then we're going to have, as I told you, some practice activities. Like a conversation and some exercises in the manual. Okay. Cool. Bien. Antes de avanzar entonces, I will ask you one question. What do we remember from last class? ¿Qué recordamos de la clase pasada? Okay. Aparte de que la clase pasada, el tema principal era information questions. Right. What do we remember from yesterday's class? ¿Qué recordamos? Any volunteer? ¿Algún voluntario? Any brave person? Este, pues yo me acuerdo que estábamos hablando de cuándo, dónde, este, a qué horas. Which bar. All right. Ajá. Good. David, ¿cuándo? Okay. ¿Cómo se dice cuándo? ¿Cuándo? Ya me la batía, ¿verdad? Sí, sí. Se me olvidaba de que está bien complicadito eso para, ya me había acostumbrado a las primeras. Ah, no, sí, es que las primeras son súper sencillas, pero. Ajá. Todo el consejo, listen, traten de memorizarse todos esos inicios de pregunta, porque créanme que esos son los más comunes al momento de crear preguntas, ¿ok? O establecer una conversación. Imagínese que usted quiera preguntarle sobre alguien más en una conversación a otra persona. Entonces, es necesario saber cómo se dice quién. Por ejemplo, si dice who. All right. Y ya se quiere decir con quién. Who with. Right. So, ¿cuándo? En este caso, let me see, David, vamos a pedir ayuda a Gerardo. Gerardo, yo sé que Gerardo le va a ayudar. Gerardo, ¿cómo se dice cuándo en inglés? How do you say cuándo en inglés? Repito. How do you say cuándo en inglés? ¿Cómo decimos cuándo en inglés? When. Yeah, man, very good. When. Okay. W-H-E-N. When. Very good. Yeah. Okay, okay. That's the one. Ahora bien. Let me see. Who else? Who else? Ah, 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 ah. Ahora, a quien vaya teniendo la cámara apagada todo el tiempo, a ese le vamos a estar preguntando más, okay? William, ahorita, ¿por qué va conduciendo? Okay. Se le vale. All right. Cool. But, vamos a ver. Rosa Claribel, ¿podría mencionarme usted las W-H-W-E-R-S que estuvimos practicando ayer? Las que usted recuerde. What. Okay. Where. When. Okay. Okay. Why. 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 Uh-huh. Ah, okay. Very good. There you go. Remember. What. What time. When. Where. Okay. Who, with, and why. Esas eran como las más principales. Bueno, las que estuvimos practicando en la clase pasada, right? Cool. There you go. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un pequeño review sobre el uso de esas W-H-W-E-R-S. Vamos a revivir un poco a la estructura. Recordemos que acá una pregunta básicamente se rige por la estructura gramatical que les presentaba ayer, right? Que primero en la estructura llevamos la W-H-W-E-R, luego de la W-H-W-E-R, llevamos el auxiliar, que en este caso es do, okay? Después del do necesitamos un subject, que puede ser cualquier pronombre, okay? Any pronoun, o también puede ser un nombre propio, okay? Pero ya el nombre propio, más que todo sería para el uso de las terceras personas, el cual vamos a ver ahora. Luego de eso, el verbo principal y luego un complemento. ¿Cómo así? Vamos a ver acá. Dice, the review from the previous class. Let's start over with this. Simple present information questions. Check this out. Structure. Vamos a revivir un poco entonces esa estructura de la cual estuvimos hablando la clase pasada, right? The previous class. Let's see what was the structure. Check this out. Here we got the structure. W-H-W-E-R. Recordemos que en la W-H-W-E-R puede ser cualquiera de las que estuvimos practicando ayer, right? It can be what, what time, when, who, why, where, all of them, right? Then the auxiliary word, do. Ese do, recordemos, siempre va a tener esa posición. All the time. No vamos a, no vamos a, a cambiarlo de posición. Siempre, justo después de la W-H-W-E, vamos a colocar do, okay? All the time. After do, what do we write down? The subject. Después de do, escribimos el subject, que recordemos, se los vuelvo a repetir, es cualquier pronombre, okay? Okay, okay? O cualquier nombre propio. That's one. Acá, especialmente el que estuvimos trabajando ayer fue el de primera persona cuando mencionamos you. Okay? Then, after the subject, what do we need after the subject? Ah, remember, after the subject, we need a main verb o verbo principal, el que indica la acción de la que se está preguntando, right? Main verb. And then a complement. ¿Para qué sirve un complemento? Ah, pues simplemente para ser más específica la estructura, okay? Cool. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados, como dice David, más que todo a las preguntas con yes, no, questions, right? Solo las yes, no, questions. Pero, estas son casi similares, a diferencia de que la respuesta ya es un tanto abierta, okay? Y la pregunta es más específica. Va, ¿cómo así? Miren esto. Yo puedo decir acá, desglosando desde do en adelante la estructura para una yes, no, questions. Yo puedo mencionar acá, miren. Do, miren esto. Do you play? Yo puedo decir eso. Do you play? Juegas? Pero, ¿para qué me sirve el complemento? Para ser más específico lo que estoy preguntando. Ahora bien. Pero si yo digo, do you play soccer? Aquí sí estoy siendo bien específico, okay? Like, ¿juegas fútbol? Right? ¿Juegas fútbol? Recordemos, con una yes, no, questions, nosotros decíamos, yes, I do, o no, I don't, okay? Esa es la estructura para una yes, no, questions. Pero como no es esa la que tenemos ahora, vamos a eliminar y acá, acá le vamos a colocar una yes, word. Que esa va a ser where. Empecemos con where. Ahora bien, ya con ese where se convirtió en una information question o pregunta informativa. Where do you play soccer? Ahora ya no estoy preguntando, ¿juegas fútbol? Sino, ¿dónde juegas fútbol? ¿You see? Entonces, acá, ¿cuál es la clave? Bien, como acá me está diciendo you, it means it is in first person, right? Entonces, significa que es una pregunta en primera persona. Entonces, ¿con qué vamos a responder? No vamos a responder con he, no con she, no con we, no con they, right? Vamos a responder usando el pronombre I, para decir yo, okay? I, I, so, y después de I, ¿qué vamos a colocar? Just give me one second. What did I do? You, like this. Here it is. I, después de esto, como acá dice, ¿dónde juegas fútbol? Ah, yo juego. ¿Cuál es el verbo acá? ¿Cuál es el verbo principal en la pregunta? Play. Play. There you go. Este es el verbo principal. Jugar, ¿ok? Entonces, yo digo, I play. ¿Ok? ¿Qué juego? Soccer. Soccer. All right. I play soccer. Y acá, ¿a qué se refiere la pregunta? Acá tenemos la clave. Where, dónde. Me está pidiendo una ubicación. Me está pidiendo una ubicación. Entonces, yo acá puedo decir, in the, in the stadium. I play soccer in the stadium. I, check this out. I play soccer in the field. Ah, juego fútbol en la cancha, por así decirlo. Yo sé. So, en este caso acá, esta es la clave de la respuesta de esta pregunta. El lugar donde se desarrolla la actividad. Si ven, lo que he hecho es simplemente bajar el verbo principal. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer ustedes cuando surja una pregunta como esta. Poner el pronombre, que en este caso, cuando es you en la pregunta, recuerden, la respuesta es I, para decir yo. ¿Ok? I play soccer in the field. I play soccer in my house. I play soccer in my work. I play soccer in the stadium. So, ahí ustedes son libres de escoger el lugar que van a mencionar. ¿Ok? This is the way how we do this. Good. Bien. Entonces, esta es la forma en cómo lo vamos haciendo. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Do you have any questions with this? Este, solo una, este, ayer puso, I play, este, guitarra. Este, play no es siempre solo jugar. No, claro que no. Cuando mencionamos un deporte, entonces es jugar. O cuando jugamos, o cuando hablamos de jugar un videojuego. Right? Video game. All right? Ahí significa jugar. Cuando ya hablamos de un instrumento musical, like the piano, the guitar, the trumpet, the violin, ok, the drums, la batería. Ahí ya no es jugar, sino tocar. Right? Es tocar. Tienen dos significados. Ok. Yeah. Y allí no se puede, no se podría acortar en in the stadium. O in the field. ¿Solo acortar? Sí. O sea, me preguntan where do you play soccer. Ajá. Entonces, yo puedo contestar en the field. O en the studying. Mire, mire, sí se puede cuando es un inglés súper informal. Ok? Cuando es un inglés súper informal. Pero como acá, acá necesitamos una oración completa, entonces sí, habrá que ponerlo todo. I play soccer in, y luego mencionar el lugar. All right? Ok. Yeah. Ok, cool. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, let's continue with this. Vamos a ver, voy a eliminar esto. And let's go. Teacher. Yes? Teacher. Entonces, siempre que se habla de una sola, de una misma persona, sea de uno, siempre va a ir la oración con I. Exacto. Siempre usted que vea una pregunta que inicie con you y sea de manera personal y vea que no se refiere a ustedes, entonces sí, va a comenzar con I, todo el tiempo. I y luego el verbo principal que mencionan en la pregunta. Ok? Ok. Thank you. For example, in this question, check this out. Vamos a ver esta pregunta. Look. Aquí ya no es usando where, sino what time? What is what time, Julio? Alberto? ¿Qué significa what time? Eh, qué hora, qué tiempo. Exacto, a qué horas, right? Ok, cool. Check this out. Tenemos la WS word, what time, do, si ven, siempre va, siempre va después de cualquier WS word, do, pero en este caso acá, ya no, el subject ya no es you, sino they, para decir ellos, ok, ellos. Remember, ok, ellos. What time do they eat dinner? A qué horas comen la cena ellos, ok? O a qué horas ellos comen la cena, right? O a qué hora cenan, como usted lo quiera interpretar ahí, ok? Pero ahí recordemos, estamos hablando de ellos. Ahí ya no vamos a comenzar la respuesta con I, ok? ¿Cuál es el pronombre que vamos a utilizar en la respuesta? Rosa Claribel. Ah, ok, cool. Ah, perfecto. Comenzamos con they. Rosa Claribel, ¿cuál es el verbo que va a ir después de they? Eat. Ok, eat. Good. Después de eat. Gerardo, Gerardo, ¿qué vamos a colocar? Ya tenemos el inicio de la respuesta. They eat. ¿Qué van a comer, Gerardo? Ahí lo tienen la pregunta, no se complique. Ya, men, ahí está. Gerardo tiene el micrófono apagado. Ok, they eat. What time? Ah, no, Gerardo, ¿cómo va a decir usted? Ellos comen a qué hora? No, verdad, no tiene lógica. ¿Qué comen ellos, Gerardo? Dinner. Ah, you see, ahí está. They eat dinner. Ok, y luego, ¿qué vamos a necesitar, Wendy Arely? Si yo digo, they eat dinner, ¿qué necesitamos después? El complemento. La respuesta que usted le va. Exactamente, pero ¿cuál es esa respuesta, Wendy? Sería, ¿a qué hora? Exactamente. Vengan ellos. Yes. Sería, y, six, cien. Listen, la preposición que siempre vamos a utilizar para mencionar una hora específica cuando hacemos una actividad es la preposición, y esto va para todos. Listen, at, 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 se escribe, at. At, después de at, usted va a poner cualquier hora que usted quiera, ¿ok? Por ejemplo. Sería, at, six p.m. Yeah, that's the one. They eat dinner at six p.m. Acá tengo una yo, but I'm affected. At significa alas. Casi, casi, latinamos, Wendy. Siete, you see what I say. Ajá. ¿Qué me iba a preguntar? Este, si, at, significaba alas, siete. Exactamente. Eso significa alas. ¿Ok? They eat dinner at seven p.m. So, you see? En este caso acá, ahí ya tenemos la respuesta. Si ve, no requiere de tanta, de tanta complejidad, por así decirlo, ¿verdad? Porque prácticamente vocabulario que ponemos en la respuesta es parte del vocabulario que usamos en la pregunta. ¿Tenemos day en la pregunta? Claro que sí. ¿Tenemos eat en la pregunta? Claro que sí. ¿Tenemos dinner? Yeah, make sure. ¿Qué es lo único que vamos a poner adicional? Nuestra respuesta para darle, ok, ya sentido a la respuesta que le vamos a dar a la pregunta, right? They eat dinner at seven p.m. So, you see? Ahí ya estamos respondiendo la pregunta. Cool. All right. Let's remember. Ajá. Yeah. Selby. En ese caso, teacher, no es necesario decir they eat dinner what time. No, no, ya no what time. Ya no what time porque si dice what time, ese what time solo sirve para pregunta, ok? No para respuesta. Porque básicamente what time quiere decir a qué horas. Entonces, no tiene sentido si lo usamos en la respuesta, ¿sabes? Entonces, no podríamos decir nosotros they eat dinner what time. Ellos comen la cena a qué hora, right? No, ahí tenemos, en vez de decir what time, usar at, at, y luego cualquier hora que usted vaya a mencionar, ok? Cool. Y para no complicarnos tanto en ese tipo de respuestas, listen, vamos a usar solamente p.m. o i.m., como hemos estado usando en las anteriores, ok? Yeah, ok, cool. So, if you don't have any other questions, let's continue. Vamos a continuar entonces. Check this out, this is another question. Ahora bien, si ven acá, ya la pregunta en el subject es con you, you, ok? Y dice, who do you send the papers to, ok? Ese tú va prácticamente emparejado con el AWS word who. Who to significa a quién, ok? Who to significa a quién. Y generalmente ese tú se coloca al final de la pregunta, tal y como lo tenemos ahí. Who do you send the papers to? ¿A quién le envías los papeles? Who do you send the papers to? Ok, cool. Ahora bien, vamos a hacerla otra vez, tal y como hicimos la primera. Good. And I'm going to start with Wendy Yamilet. Wendy, ¿cuál es la primera? ¿Qué es lo primero que va a ir en la respuesta? Tell me. Vamos a anotar acá. Ahí. Ok, very good. Ahí. Good. Thank you, Wendy. Now, let's move. Wilfredo, what is next? ¿Qué es lo siguiente que va? Which one, mister? Send the papers. Ah, ok, very good. Send the papers. Thank you, mister. You go. Now, let me see who can help me out. Michelle, help me out, please. ¿Qué es lo otro? Sería el complemento, Michelle. Ajá. Básicamente, con ese complemento le damos respuesta ya a la pregunta. Puede ser. ¿On the shop? On the shop. No, porque la pregunta, escuche bien, Stephanie, la pregunta dice, ¿a quién? Entonces, acá, por consiguiente, tiene que ir el nombre de una persona o alguien, ok, encargado de algo, pero tiene que ser específicamente persona, ok? Ok, recuerden que cuando usamos who, la respuesta siempre tiene que ir con una persona, ok? Aquí ya no sería at. No, ya no sería at. Ese at. Tendría que ser my. Ajá, pero antes de ser my, tiene que ir, miren, la preposición to, para decir a, a, ok? I send the papers to, envío los papeles a, ok, Michelle, continue. My sister. Ok, very good. My sister. Ustedes pueden decir, my sister, my boss, mi jefe. Ok, my manager, mi gerente, right, whatever. Y aquí cualquier, cualquier entidad de persona, ok? Cualquier, cualquier persona puede ser ahí, right? Entonces, esto es lo que ya le da respuesta a la pregunta, ok? Sí, teacher y el, el, y la palabra tú solo tiene el significado de a. A veces depende del contexto que lo utilicemos. Ok. Yeah. Por lo general, es más que todo a. Ok. Yeah. Por lo general, más que todo es a. Good. So, ahora vamos a ver la respuesta que traemos acá. Dice. All right, you see? Nancy, help me your reading, please. And say the paper to my boss. Okay, very good. Thank you. So, you see? Entonces, ahora bien, viéndolo de modo, no sé, ¿tienes alguna pregunta? Do you have any question with this? All right. ¿O todavía sienten que es un tanto complicado, a little bit complex for you? Pues yo lo único complicado que siento es cuando va a poner uno to, o at, o eso, eso es lo único que, de ahí lo demás creo que ya está. Listen, listen, David, no se complique, David, listen. Bueno, siempre recuerde que cuando va a colocar una hora de una actividad, va a usar at. Ajá, eso sí, ya. Y cuando va a usar para decir a quién, siempre va a usar el to. Ok, eso lo es a dos, entonces. Exacto. Ok, ok. Y cuando va a mencionar un lugar, un lugar, cuando usamos where en la pregunta, la preposición es in. Por ejemplo, in the house, in the park, in the stadium, yeah. Ok. That's mostly the one. Cool. Let's continue. All right, check this out. How to use simple present information questions, again. Ahora bien, vamos a ver un par de ejemplos, entonces. Right? Let's see. Ok, it says, information questions can be asked during the following WS words, you know. José Edgar, read this question, please. What do you say? Sell. All right. Sell. What do you sell? What is sell? What is sell? What is sell? What is sell? Vender. Okay? Acá usted puede decir carros, teléfonos, computadoras, you know, casas, whatever, right? Anything. So, check this out. Karen, help me out reading the answer. I sell computers. All right. Thank you. You see? Super sencilla la respuesta. I sell computers. And that's it. Right? I sell computers. Good. Let's continue. Rosa Ubelia, read this question, please. What time do you finish the report? Okay, very good. What time do you finish the report? ¿A qué horas termines el reporte? Okay. Jose William. I finish the report at 4 p.m. Okay, very good. I finish the report at 4 p.m. Okay, good. So, listen up. I finish the report at 4 p.m. So, ahí ya tenemos la respuesta a esa pregunta, right? I finish the report at 4 p.m. Cool. So, we got it that way. Nice. Now, let's continue. Let's continue. Bueno, hasta acá. ¿Entendemos las preguntas? ¿O tienen alguna duda? Any question about it? Oh, everything is okay? Okay, cool. Everything is okay. Let's see. Let's continue. Brian, tell me a reading. Where do they meet? Okay, where do they meet? Okay, ¿dónde se reúnen? Okay, where do they meet? Y ahí estamos hablando de ellos, ¿dónde se reúnen? Y ahí estamos hablando de ellos, ¿dónde se reúnen? Let's continue. Let's see. René. Where do they meet? Dancer, René. Dancer. They met in the office. Okay, very good. They meet in the office. In the office. Very good. So, you see, entonces, ahí básicamente ya estamos dando la respuesta, ¿verdad? Que es un lugar. El lugar donde... Pero te lo dan a siete centavos. All right. Cool. Let's continue. David, help me on reading, please. When do we have meetings? Okay. When do we have, in this case, meetings. 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 Significan reuniones, okay? Meetings. When do we have meetings? ¿Dónde? I mean, you say, ¿cuándo tenemos reuniones? You see? En este caso es tenemos, porque nos incluimos dentro del grupo, ¿ok? De quién se está preguntando. All right. Entonces, recuerden, si la pregunta es con we, la respuesta también tiene que ser con we. Okay. Check this out. Karen, help me on reading. Okay. We have meetings at the conference room three times a week. All right. Thank you. Entonces, acá, ¿qué es lo que le da respuesta a la pregunta usando when? Ah, it is three times a week. Es cuando mencionamos tres veces a la semana. So, in this case, this is the way I would give an answer to this one, okay? All right. Let's continue. Well, let's see, Rosa, ¿qué es lo que le da respuesta a la semana? Which department do you work in? All right. In this case, it's department. Department. La palabra es... Which department. Which department? Repeat. Which department do you work in? Okay. Okay. Very good. And the answer, it says... Let's see. Wilfredo. Read. I work in the marketing department. Department. Okay. Very good. I work in the marketing department. Good. Preguntas usando which significa cuál, okay? Cuál. Let's say new WS word. Cuál. Ya más adelante, de hecho, vamos a ver la estructura usando which, porque sí cambia un poquito. Si ven después de which, ya no va do, sino que va el vocabulario o el nombre de lo que vamos a hablar. Okay? Which, o de lo que vamos a preguntar más bien dicho. Which department? Okay. Después del noun o del something, en este caso, va el auxiliar. Right? Good. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Teacher. Para que se entiendan de mejor manera. Ajá. Este, una pregunta. Marketing, ¿qué significa? All right. ¿Qué significa el marketing? ¿Alguien me puede responder eso? Vamos a ver. Publicidad. All right. Uno, publicidad. Exactly. All right. Mercadeo. Yeah, I mean, mostly marketing o mercadeo también. Right? That's another one. Okay? Okay. Okay. Very good. Let's continue. Check this one out. Gerardo. Let's read. Ahora bien, si ven, perdón, Gerardo, listen, solo para aclarar, aquí ya no ponemos la preposición to, sino with. ¿Qué significa with? ¿Qué significa with? Cuando usamos with, al final, cuando usamos who, ya aquí es con quien, ¿ok? Con quien. Aquí es cuando ya alguien más se incluye en la participación cuando hacemos una actividad. All right? Cool. Gerardo, let's read. How do you cook dinner with? Okay. Very good. Who do you cook dinner with? Julio Alberto. I cook dinner with my wife. Okay. Very good. I cook dinner with my wife. Right? Ah. Cocino la cena. Okay. Con mi esposa. You see? I cook the dinner with my wife. Right? Ahí, pues, ya queda la opción de ustedes, el tipo de complemento que le vamos a agregar, right? Puede ser my wife, my husband, por el caso de las señoras, my boyfriend, en el caso de las señoritas, right? And whatever, right? Ahí cualquier persona podemos agregar. And there's no problem. Cool. The next question. Let's see. Nancy. Help me a reading, please. Why do you play the guitar? The guitar. Okay. Why do you play the guitar? Repeat. Why do you play the guitar? All right. Why? Remember. Why? Why? Okay. Do you play the guitar? All right. Thank you. Erika. I play the guitar because I like it. Now, okay. Cool. Aquí, recuerden, cuando ya usamos why, aquí damos una razón del por qué nosotros hacemos esa actividad, ¿ok? Y generalmente colocamos, I play the guitar, right? Y después, because, y ahí es el por qué. Y luego, escribir una razón del por qué hacemos esa actividad. En este caso, I like it porque me gusta. All right. I play the guitar because I like it. All right. Nice. Any questions up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? No? No. Cool. Perfect. We are going okay with this. Vamos super okay con esto. Nice. What are we gonna do now? Check this out. Vamos a poner algo acá. Work. Study. Send. Play. Let's put... Something easy. Read. Write. Open. Close. All right. Let's put those ones over here. I'm gonna put them in here. Listen up. What are we gonna do? Quiero que con el conocimiento que vamos teniendo ya de las WS words, escojan una en específico. Una WS word. Ya sea, what? What time? When? Who was? Why? Right? No importa cuál. Escojan una. Y quiero que hagan una pregunta con uno de esos verbos. Quiero que escojan un verbo de esos. ¿Ok? And we create one question using those verbs. Ahora bien. Si tienen algún... Si desconocen alguno, recuerden. Work means trabajar. Study. Estudiar. Send. Enviar. Play. Jugar o tocar. Read. Leer. Write. Escribir. Open. Abrir. Close. Cerrar. Good. Quiero que escojan un verbo. I want you to choose one verb and create one question. Y háganme una pregunta. ¿Ok? En primera persona. First person. Using you. Hagan uso de la estructura que estuvimos viendo al principio. Right? Guídense por esa estructura. Les voy a dar un minuto para que la vean. Let's do it. Teacher, a mí denme tres minutos. Ya vine a la casa. Ah, ok. Three minutes. Ok. Cool. Gracias. Gracias. All right, just let me know when you finish. All right, do you finish? Terminato? Yes, I think so. Okay. What about the rest? The rest? Did you finish? Okay, cool. All right, nice. Cool. Give me one second. Vamos a anotar esas preguntas que ustedes tienen. Vamos a hacer acá. Perfect. Let's start. Abel, read your question, please. When do you wash your car? Perfect, Abel, thank you. Let's see. Wilfredo, let's read your question. Where do you receive plus? Where or what? What? No. Where? Okay, where? Like this? Do you receive plus? Ah, okay. Very good, mister. Thank you. Julio Alberto, let's read yours. What time do you to work? What time? Do you? Do you? Do you? Do you to work? Do you to work? Sí. Do you work? Eliminémosle el tú. Tú. Solo sería what time do you work? Yes. What time do you work? Very good. Thank you, Julio, Wendy, Arely. Wendy? Ay, es que iba a ser otra porque esa tenía. Wendy, usted puede. Ute, usted la manda a estar copiando, Wendy. Sí, me dijo. ¿Cómo podrían poner dónde estudio? ¿Cómo se dice dónde? Sería donde estudias Porque es presente simple Where do you study Exactly Very good Where do you study But study what Study what Seamos más específicos Study what English, French English, French Math, Science Sociology English, very good Ok, very good Let's see Nancy, read yours Casi copiados Ya había hecho una igual Es imposible Ok Léala, ¿cómo tenés? What do you work? Ah, what do you work? Uh-huh Ok Ok, vamos a medio medio Modificar esa Vamos a poner What do you work in? Este in Eh, es básicamente Es básicamente para decir En qué trabajas What do you work in? Ok 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 What do you work in? Sí, porque si solo decimos Sí, porque si solo decimos What do you work Es como, ¿qué trabajas? Entonces como que Necesitamos una pequeña ayudita Ahí, ¿verdad? En ese in Ok Cool Thank you, Nancy Jamilet Let's read yours Sería Why does she read a lot? Ah, esa ya es en tercera persona Ok Aunque estábamos en primera Todavía, ¿ok? A ver Pero bueno It's ok It's ok No problem Pero igual Está correcta Cool José Edgar Eh, sería What The Department Do you work in? Like this? Sí Yes Ok Very good Very good Ok Nice Thank you, Mr Rosa Adelia What What Do you play Tennis? Very good Thank you Ok Let's keep going Let's move Brian Excuse me When do you open the store? Very good, mister. When do you open the store? Thank you. Now, cutting. What time do you read books? Okay, perfect. Thank you. All right, let's use Rosa Claribel and then Jose William. Where do you read your favorite book? Where? Do you read your favorite book? No. Okay, very good. Where do you read your favorite book? Excellent. Now, next. Why do you study English at night? Okay. Why do you study English at night? Okay, thank you, William. Now, after William, David, then Erika Elizabeth, and then Gerardo. All right, David. I have more questions than answers, but, well, you'll correct me. Why, mister? Okay, let's do it. I said, what night? What night? Do you close, uh-huh? Do you close the house? Like this? Yes, man. Uh-huh. Okay, very good. Okay, very good. Perfect. Thank you, Erika. Next. What, what time do you open the platform? Some. What time do you open the platform? Right? Some. Plataforma Zoom? Yes. Ah, entonces, vamos a hacerle una pequeña modificación. All right, a small. In here. Zoom platform. Like this. Primero Zoom, y luego platform. Okay? Okay. Perfect. Thank you, mister. Now, William Ernesto, then Michelle. After Michelle goes René. And the last person is going to be Janet. Okay? William Ernesto, Michelle, René, and then Yamilet. I mean, Janet. Okay, Michelle. Janet. En lo que pude, porque voy viniendo, pero ahí va. What time, what time do you, do you take a shower? Okay, do you take a shower? Very good. What time do you take a shower? Perfect. Next. Thank you, mister. Yo tengo white, do they wear white shirt. Wear, right? Like this? Sí, así. White? Shirt. Camisa. Camisa. Shirts. Sí. Like this. Ah, okay. Very good. Thank you. Next. What book do you read? Okay, mister. Aquí vamos a hacer una pequeña, una pequeña modificación a ese. Okay? En vez de usar what, vamos a usar este, mire. Which book do you read, right? Okay. Usted dijo read, ¿verdad? Book do you read? Sí. Okay, very good. Which book do you read? Very good. Aquí, básicamente, con este tipo de pregunta, lo que estamos haciendo es preguntando por el título del libro, el nombre del libro, okay? Good. There you go. Thank you, René. Next. Okay, gracias, teacher. All right. Janet. Here. Who do you write the poem? The poem? Who do you write the poem? Okay. Janet, aquí usted es libre de escoger dos preposiciones. Las dos preposiciones que hemos estado practicando con el WSWR who. Puede poner to y puede poner with. With es con quien hizo o con quien hace el poema. Y el to, cuando ponemos to es a quien hizo el poema. A quien va dirigido el poema. ¿Cuál de las dos preposiciones va a usar, Janet? With or to? To. To. Okay, good. To. Who do you write the poem to? ¿A quién? Okay. ¿A quién? Escribe el poema. Si es with, es con quién. Remember that. Okay. Okay. Perfect. Very good, people. So, you see? A comparación de ayer a las preguntas que estábamos haciendo, you did it perfect. Perfectly. De veras, los felicito porque todas las preguntas están perfectamente formuladas. Okay. I'm really glad for you. Right? That you have understood this part. Good. Ahora bien, la tarea complicada es proveer una respuesta a estas preguntas, right? To give an answer to these questions. Good. ¿Qué vamos a hacer con estas preguntas? Listen up. Como básicamente son 19, si no me equivoco. Right? Good. ¿Qué vamos a hacer? Listen. Les voy a dar cinco minutos. Just five minutes. Five minutes. Para que me escojan cuatro. Los voy a mandar a trabajar en parejas. Listen. Escojan cuatro en pareja. Pueden tomar una screenshot ahorita. Escojan cuatro. O si las pueden anotar, perfect. Escojan cuatro. Y me van a responder dos y dos. Luego van a comparar sus respuestas como pareja. Right? A ver si están correctas. Pero como pareja, me van a tomar cuatro preguntas. Y a las cuatro me les van a dar respuesta, ok? De todas estas. Good. Ok. Perfect. Yeah, I mean. Take a screenshot. Tomen un screenshot. Porque le voy a, voy a, voy a dejar de compartir un momento. Ok? Voy a pasar asistencia. Y luego nos vamos a trabajar en los breakout rooms. All right. Cool. ¿Listo? All right. Nice. If you have the screenshot, perfect. Los voy a borrar entonces. Give me one second. I'm going to pass the attendance list. And then we go to work. Give me one second. All right. Abel Ernesto. Abel, are you there? Sí, teacher. Aquí estoy. All right. Cool. Estamos pasando asistencia, Abel. Ok. Presente. Cool. Brian Allen. Present. Ernesto. Present. Creo que mi nombre dijo porque no se escuchó. Yeah, David Ernesto. Ok. Cool. Stephanie Michelle. Present. It is Janet. Present. Okay, cool. Jesús Alfaro is not here. Let's see. José Edgar. Present. Okay. Thank you. José William. Present. Okay, good. Julio Alberto. Present, teacher. All right. Julio César. No, let's not join, right? No se ha unido todavía. Karen Beatriz. Present. Okay. Luis Gerardo. Present. Very good. Nancy Patricia. Present. Okay, perfect. Let's see. René Antonio. Present. Nice. Ricardo Antonio. Man, Ricardo is not hearing. Okay, no problem. Rosa Aurelia. Presente. Okay. Let's see. Rosa Claribel. Resente. Excellent. Wendy Arely. Present. Okay, cool. Wendy Yamilet. Present. Nice. William Ernesto. Present. All right, cool. Erika Elizabeth. Present. Excellent. Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, very nice. There you go. Okay, cool. Bien, ya tenemos entonces listo. Let's go to work. Va a quedar un grupo de tres. Listen. Va a quedar uno de tres. En este caso van a ser seis. Dos cada uno. Okay. All right, let's go to work, people. Let's go to work. Remember, you have only five minutes. Solo cinco minutos tenemos. Okay. Let's remember that. Let's go to work. Accept the joining invitation to the group. To the breakout room, please. Accept it. Erika, are you there? No? Okay, perfect. No. I don't know where do you start here. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, no! ¡Sí, ya truco! ¡Ah, no! ¡No, esa no, no, no mencionamos! Yo iba a agarrar la vía. Por eso los mandé a trabajar en así el grupo. La vía, no está enumerada. ¿Cuál es? No vaya a ser que tengan la misma pregunta y la estén haciendo y les toque hacer otra y les toque más tiempo. Yo tengo la que hice, la where do you study, English. La otra. La otra estaba viendo cuál agarraba todavía. ¿Usted de cuál ya las tiene? Yo tomé where do you read for breakfast. Espérenme que hay otro compañero. Ya, me, you got three, you got three. Yes, ustedes en el grupo donde están tres. Ah, no sabía. Yes, man, you got a belly here. Yo tomé where you read your favorite book. Okay. Cool. Son dos cada una, remember. Dos cada una. Tengo where do you study, it's breakfast y what time do you work. Okay, cool. Continue there, okay. Hello. ¿Se mencionaron las preguntas que están respondiendo para que no vayan a hacer las mismas? Sí, sí, ya las vimos. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y si quieres, pues, Salía? Salía, no puedo. Estas dos serían las tuyas, ¿verdad? Hola. What team do you work? Es una. Y what team do you work? Read books. Es la otra. Okay. No, no, no. No, no. Keep it, keep it, keep it, keep it, keep it, keep it, keep it. No. 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 Terminado, David. I, 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 I am. Okay. ¿Cómo le quedó la segunda? Este, la, la, tengo la misma, study English es lo mismo, ¿verdad? Porque usted la ha puesto, recibe, recibe clases. ¿Cómo es la pregunta? Yo tengo, where do you study English? No es lo mismo, no es lo mismo. Ay, no es la misma pregunta. No. Ah, la, la suya es a qué hora, ¿verdad? La mía es, where? Do they, today, ¿verdad? What do you eat, Braver? Bye. My face looks funny. Gran captura enviaron al grupo. My face looks weird. No las habíamos terminado ya no. Okay, cool. Do you finish? No, no. Muy bien, okay, cool. Vamos a ver un par de minutos más entonces, okay? Dominio. Okay. All right, perfecto. Hello. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos aquí? Durmiendo estaba, ¿verdad? Hola, teacher. Yeah, man. Michelle dormida estaba, ¿verdad? No, no, es que eso me falla el teléfono. No, aquí estoy pensando. Teacher, aprovechando, ¿qué dijo que significaba wish? With. Con. With. Con, 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 con. Y cuando lo usamos con who, significa con quién. O, ¿cuál se refiere usted? Which? Es que, es que vaya, estoy traduciendo la número 16, pero entonces sería, ¿con qué libro? Ah, permítame, 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 creo que usted. Con qué libro lees, o, o, ¿cómo sería? Permítame. Ay, no, ya me confundí. Permítame. Es que dice, which book do you read? Yeah, read. No es, ¿qué libro lees? No, no, no. En ese caso, ¿cuál libro? Which significa cuál. Which. That's the one, Michelle. Michelle. Hola, ya volví. Ya volví. So, which in the case is, is cuál, ¿ok? ¿Cuál? Ah, ok. Ahí, si usted escoge ese, básicamente lo que va a hacer ahí es mencionar el nombre del libro. Ya no va a poner el nombre libro, ¿ok? Sino el nombre de un libro, ¿ok? Teacher, este, escogí, escogimos una de las, que es, what time do you work? Eso es. What time do you work? Ajá. ¿A qué hora trabajas? ¿A qué horas trabajas? Exacto. I, I work, at, y de la, y ahí, ahí puede mencionar cualquier hora. Ok. 8 a.m, 8 a.m, exacto. 2, sería a.m, 2. No, 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 solo eso, solo eso, at 8 a.m. Ah, ok. Yes. Teacher, entonces, la respuesta que yo tengo es, I read the fantasy, I read the fantasy book. No, Michelle, porque, porque, porque ahí me está dando una categoría de libro, entonces, eso se puede decir, pero con una, que es what kind of, qué tipo de libro, pero en este caso es which book, aquí es un nombre específico de un libro. Por ejemplo, por ejemplo, si, si yo le digo, ah, Michelle, which book do you read? Usted me puede decir, I read Harry Potter book. Ah. Yes. Entonces, sería, I read, I read. Y mencionar el nombre de un libro. Por ejemplo, for example, for example, for example, angels versus demons. I read. Under the dome. Alice, ok. Alice. pero solo así I read Alice ese sería el complemento pero si usted le quiere poner book al final puede ponérselo también, no hay ningún problema Alice book entonces corrijo la otra voy a ver otro grupo ok ok la última estamos terminando ah ok, cool, el último entonces sería I read living room I read in living room I read in living room solo que yo creo que aquí como yo le digo where do you read your favorite book tu libro favorito entonces yo creo que allí iría I read my favorite book in exactly exactly perfect very good my 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 favorite book book, ajá de trabajo hello people any question ya dile Brian la pregunta y para ver si solo la pregunta para decir compañero de clases para decir compañero de clases está bien decir de partner no compañero de clase es classmate ah como compañero de trabajo no se lo voy a poner acá mire compañero de trabajo se dice así de la primera primero compañero de clase classmate compañero de compañero de trabajo es co worker así a class mate yeah classmate compañero de trabajo de clase co worker compañero de trabajo ok compañero de clase exacto perdón que no vi no vi lo compañero de trabajo es que se me falló la señora ah ok ahorita se le envió otra vez co worker ahí es ah co worker co worker eso es compañero de trabajo ah listo a pesar de la única duda que teníamos ah ok perfect do you finish the questions yeah ok perfect let me see I'm gonna check another group and we are going to leave it to the list perfect do you take a shower I take a shower at 5 a.m when do you wash your car I wash my car on the weekend where do you where do you study english I study english at online school imagino que si vaya let's go people bueno pues vámonos amen and everybody is coming back again dígale otra pregunta yes tell me para para no sé si es válido compañero de vida ahí se puede mencionar department of life no o sea y ese department no 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 ah va ok y esa y compañero de vida como es que es en inglés no I mean that's that's my 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 exactly right ahí si ahí rápido yeah yeah pero es que básicamente la palabra compañero 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 es partner ajá y que esa palabra partner compañero partner yeah my partner yeah pero compañero pero es que hay diferencias ajá tell me una pregunta como se dice empresa de lácteos all right i'm gonna put it in here give me one second that's she's rui give me one second okay cool that is guap word me lo puede escribir por favor all right dairy pero dairy enterprise o company all right like this pero dairy okay like this aunque algunos lo llamamos así dairy product that's lactose right like milk potash cheese okay and all those things cool let's start all right let me see brian who were you working with brian brian hello who were you working with con quien estuvo trabajando con amigo no barro ok cool 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 bien debo suponer que los los dos tienen las cuatro preguntas cierto dos y dos las cuatro perfect perfect brian quiero que le haga dos preguntas a william y william la va a responder luego william las otras dos y usted las responde ok cool let's do it when do you open the store when do you open the store i open the store at a am okay very good we do you study english at night why why do you study english at night why i study english at night because very important it's very important it's very important okay 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 when do you watch your car i do do car wash okay i do wash car saturday listen listen i wash my car my car wash saturday saturday i'm sorry all right okay cool la siguiente pregunta es what what do you work in company in company security in a security company security company okay very good thank you william and thank you brian you did it excellent good okay julio alberto and partner hi all right is carin beatrice cool let's ask two questions julio when do you when do you wash your car okay when do you wash your car i wash my car on the weekend okay what time do you take a shower i take a shower at 5 a.m okay very good now yours carin where do you read your favorite book i read my favorite book in the bedroom where do you study english i study english online school okay very good there you go thank you julio and karen you did it excellent wendy arely and company william 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 you mean william the one that is like 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 a chicken right now hey william you're all yellow like a chicken you look nice it's cold it's cold i have a super madero wendy two questions to william then william two questions to david then david two questions to you wendy yo solo anoté la de david pero what si usted haga la pregunta que sea ajá ajá ok perdón perdón de cuál david están hablando que no pero no es él y entonces no sé yo no yo no estuve en el grupo que valos ya no sé qué practicar ya lo vamos a buscar pero es que no puedo ver aquí la man isn't it gerardo o abel es abel my god pero es que él no nos reconoce pero ellos no nos recono no ni les creo ok alright cool pero no se compartieron entonces las preguntas didn't you practice the questions ya las leímos las leímos ajá ajá alright cool cool william lea las suyas y las va a responder abel las dos o solo una both ok where do you where today breakfast no lo entendí i know where do they breakfast le falta el verbo william it ah si no lo note where do they eat breakfast ok good solo where eat breakfast le entendí ok dice where where eat breakfast donde donde tomo mi desayuno donde no where do they eat breakfast ellos they eat breakfast in the in the office in the office very good man very good william question what time what time do you do you work what time do you work good what time do you what time do you work i i work in at h i i am ok i work at a i am nice thank you uh william now abel ask those two questions to wendy ok where do you read your favorite book my favorite book i read i read favorite book my favorite book my my favorite book la última guinda no wendy when where i mean where donde where donde donde estoy leyendo in the house ah ok i read my favorite book in the house repeat i read my favorite book in the house very good abel second question ok when do you wash your car yes wash your car what is wash people thank you i wash your car in the house i wash my car in the house no 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 es con where wendy el inicio de la pregunta ah hay la pregunta es con when donde cuando cuando yeah i wash your car my car my car saturday on saturday saturday okay good wendy read your two questions and william is going to answer where do you study english william i study english in english corporate corporate okay all right good ingles corporativo man in so whatever all right second question what department do you work in what department do you work in i work i i work in the human right department human resources department no human right in memory in history memory memory histórica es un es una unidad de derechos humanos y memoria histórica okay 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 i don't even know what you're talking about it's okay it's okay no recursos humanos no de proyectos tenía que ser departamento de proyectos i work in the department and the project department okay william thank you man thank you wendy and a all right david your turn who do you work with i estuve con erica ah okay cool let's read este las millas o las de ella tuyas y ella va a responder okay sería what time do you work all right what time do you work i work at 7 a.m perfect next question where do you study english very good study english study english i study english in my house in my house okay very good now erica read the questions and david answer where do you receive class yeah i i receive class some platform in some platform in some platform platform okay platform when do you wash your car i wash car my weekend my car on weekend very good on weekends cool hey lo que notado es que casi las mismas preguntas han escrito todas se fueron por las más tortitas it's okay it's okay cool thank you david and erica you did it excellent wow karen ya participó rosa claribel who who were who were you working with jose elgar jose elgar cool let's continue read your questions rosa where do you study english what repeat the question i didn't listen where do you study english ah where do you study english i study english at my house okay good what department do you work in i am from i am from sultan ah no no mister in this case all right we should what in en qué departamento trabaja acá nos estamos refiriendo al departamento dentro de la empresa okay ah yes okay uh engineer supervisor okay projects the projects eh construcción como te okay all right you will say i work in the construction department and production department es que es el departamento en el área de producción ah entonces sencillo es en el área de construcción no sé cómo decirlo porque producción en una parte industrial sería de producir cosas pero pero está dentro pero pero está dentro del departamento de producción cierto correcto entonces hágalo de modo general i work in the production department así i work in the production department very good yes porque ahí solo le está diciendo en qué departamento right don't 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 that much good there you go now jose read your questions and rosa answer what team you work what time do you work do you work what do you work i work at 8 30 a.m okay very good next question okay what are you read books read books read books do you read books say i i will book at 9 p.m all right i read book at 9 p.m perfect thank you rosa jose you did it excellent now rosa okay read your questions rosa lea sus preguntas y quien quien va responder janet all right janet perfect okay casi las mismas pichas okay which book do you read okay how do you say principito no i mean that case it doesn't have translation it's principito that's the name of the book okay i read the book the principito okay the principito book very good next what would you write write the poem to okay who do you write the poem to very good i write the poem to my boyfriend okay very good nice now janet read your questions and rosa answer what time do you work rosa i work night or okay okay repeat again rosa i work night oh oh hora o sea nueve horas ok o acá lo que puede poner es una hora en específica rosa alright sin complicarse por ejemplo a qué horas a qué horas trabaja usted porque esa es la pregunta a qué horas trabaja ah ok i work eh vaya después de i work va la preposición recuerda at at y luego una hora en específica i work at 8 am am very good that's the answer nice next question janet um where do do they eat breakfast okay they ate breakfast in the world okay they eat breakfast in the world perfect rosa thank you and thank you janet you did it excellent now nancy who were you working with okay perfect do you play tennis okay i play tennis i play tennis at 5 p.m cool creo que es de las primeras preguntas que son diferentes excellent next question nancy la otra what do you work what do you work in okay good what do you work in i work in and iris company okay good nice heraldos read the questions and nancy is gonna answer what time do you work what do you work i work at say i am i am i am six i am i am six i am very good i work it hat okay i work okay at six i am okay perfect gerardo where do you study english i study english in in my house perfect thank you nancy and thank you gerardo you did it excellent good when do you who were you working with yo trabajé con rené okay perfect read the questions for rené le pregunto yes vaya rené voy a comenzar con la suya what time do you work que no eran las suyas las que iba a decir tu pregunta vaya bueno okay vaya what time do you work play tennis no perdón what time do you play tennis i play tennis at 9pm at 9pm at 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 pm 9pm very good 9pm where do you read your favorite book i read my favorite book living room in the living room in living room okay very good there you go now rené read your questions okay which book do you read okay which book do you read do you read very good i read the cartas para claudia book okay very good okay what time do you work i work at a am okay perfect thank you rené and guend you did it excellent now wilfredo and pair that in this case if i don't remember if i don't michelle con stefan con la michelle se estaba durmiendo right michelle no ya no okay cool read wilfredo hola me escuchan yes 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 michelle eso es lo que quedó sonriente ahorita me fui me fui se atascó se atascó ya volví okay michelle cool finally okay wilfredo let's read let's read when do you watch your car okay eh i wash my car on sunday okay good what time do you work what time i work at 8 am okay excellent now read your questions michelle and wilfredo answer what department do you work in i work production department very good in production department which book do you read i read tom sawyer's book okay cool yeah tom sawyer and that's another one the mark twain cool all right perfect uh i think you were the last pair right good job people excelente trabajo right ahora sí creo que ya estamos quedando claros de cómo crear preguntas uh usando las w h work right that's pretty awesome now what are we gonna do listen up because of the time and because i do really want we to do uh certain activities we're gonna be working in the manuals let's go straight to the manuals check this out what are we gonna do in the manuals we're gonna do this information check this out this one over here let's go straight there check this out where do you work ah i work in the accounting department good ahora bien what are we gonna do in this case listen vamos a responder esta parte de acá this area from here ok que tenemos acá listen acá tenemos la respuesta 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 ok and so on acá está está el espacio porque acá le vamos a escribir la pregunta a esas respuestas ok como lo vamos a hacer how are we going to do that just by putting into ok the answer you gonna take those words and put them into the question como así como así lo vamos a hacer check this out primero tenemos que identificar de quién estamos hablando en ese caso dice I y luego el verbo dice have to write tengo que escribir que va a escribir a report ok y dice about the production every friday como dice la respuesta entonces tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes ok good cómo sería la pregunta entonces cómo creen que sería la pregunta cuál sería la la w square que usaríamos when exactly when ok when ok when do you when do you wait right ajá when you write a report very good report sobre qué about the production exactly about the production y ahí tenemos la pregunta when do you write a report about the production ok y ahí tenemos ya la pregunta when do you write a report about the production very good so i have to write a report about the production every friday ok cool next one number two dice i work in the blue building cuál sería la pregunta que significa building blue building significa en el edificio azul where do you work la pregunta excellent where do you work porque porque básicamente estamos diciendo que trabajo en el edificio azul so ahí estamos dando una locación right where do you work we got the question where do you work cool ahora dice maria and i start working at 10pm maria y yo ok comienzamos a trabajar a las 10pm como sería la pregunta what time exactly what time what time do you work cuál es el auxiliar hey do you ok listen 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 aquí no es das no es das no es das porque hablamos de maria también hablamos de otra nos incluimos ok nos están incluyendo entonces como así listen este tipo de preguntas lo vamos a responder lo vamos a hacer así miren what I do listen do maria and you ok maria y tu ok ok start comienzan working a trabajar ok what time do maria and you start working porque no es das solo no estamos hablando solo no estamos preguntando solo de maria si no dijera and you entonces ahí si sería das no sería do ok porque preguntaríamos sobre maria very good all right perfect let's continue it says we design ok and others create the new product nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto teacher other significa otros yes ok como vamos a colocar acá entonces we design and others create a new product ok como sería entonces who ok vamos a comenzar entonces pongamos who who design ok pero aquí who después de who que va we no recuerden que va el auxiliar cuál es el auxiliar who do exactly do este auxiliar siempre va a ir después de la w word recuerden eso ok who design design others ok who do cuál es el pronombre que vamos a utilizar we we no we no no they design design no está está sencillo yo yo exactly it's you you pero en este caso para referirse a ustedes ustedes no directamente a una persona sino para decir ustedes por eso se responde con we ok right rosa claribel oh my god she's sleeping ok to you ok create and design new product ok it can be like this all right listen 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 you know what porque dice we design another create a new product vamos a cambiar el vamos a cambiarlo y le vamos a poner así miren how como como ustedes crean y diseñan nuevo producto ok y la respuesta we design and others created new products nosotros diseñamos pero otros crean nuevo producto you see esa sería la respuesta how ok como cool next one they have a meeting because we have to talk about inflows and outflows ahí tienen la ws word la clave para la ws word que vamos a utilizar tienen because cuál es la ws word que usamos ok why because with exactly why cómo sería entonces why why ok why do they ajá because cuál es el verbo necesitamos el verbo después recuerden have 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 what amazing ok a meeting y tenemos why do they have a meeting porque ellos tienen una reunión right there you go give me one second what happened here ok like this why do they have a meeting ah they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows good perfect so this is the way how we created this type of questions right cool to these answers now let's move on I'm going to erase this area and let's go down 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 let's go down ok check this out when where do I want me to finish let's go to here look how to use simple present information questions check this out en este caso acá ya son preguntas con das porque con das porque aquí si ya estamos hablando de una tercera persona ya acá no decimos do you sino que decimos does he does she porque aquí ya estamos hablando de una tercera persona ok cool rosa udelia tell me a reading rosa veamos esta pregunta rosa number one what does she do on saturday and sunday ok dice what does she do saturday and sunday que hace ella el sábado y el domingo ok cuando este tipo de preguntas lo vean ustedes ustedes son libres de mencionar las actividades o la actividad que ella o él pueda hacer ok por eso dice acá she visits other companies and has meetings ella visita otras compañías y tiene reuniones ok porque esa es una actividad que ella hace cool si ven acá en la respuesta ya los verbos los verbos en la respuesta solo en la respuesta ok se les agrega s es o y es dependiendo del verbo ok recuerdan las reglas gramaticales de los verbos entonces acá es donde se aplican si ven el verbo visit ya lleva la s ok y si ven aquí ya no es do es das ok en la pregunta all right good William Ernesto read the second question please where does he go on Tuesday afternoon ok thank you when read the answer he goes to the company's headquarters 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 ok alright headquarters alright que significa headquarters alright company's headquarters significa la casa matriz de una empresa right eso significa the company's headquarters es como la casa matriz ok la sede principal por así decirlo de la empresa ok cool y si ven acá el verbo es go listen el verbo acá es go pero como dice la regla que en tercera persona el verbo que termine en o se le agrega es por lo tanto es goes remember that ok goes por eso lleva es cool cool erica read the next question please which department does our boss supervise ok cool thank you which department does our boss supervise cuál departamento supervisa nuestro jefe nuestro jefe a pesar que vean ustedes acá nuestro pero como estamos hablando no de nosotros, no estamos preguntando de nosotros, sino de quién de quién es la pregunta jefe nuestro jefe nuestro jefe, en este caso vos significa jefe, entonces de cuántos jefes hablamos solo uno entonces por lo tanto por eso la pregunta es en tercera persona ok, remember that cool, it says Nancy who was Nancy read please sería our boss supervisor marketing department ok, very good our boss supervises the marketing department excellent now the last question la última pregunta Jose William read what time does Miguel start to work ok, a qué horas Miguel comienza a trabajar what time does Miguel start to work Julio Alberto read answer Miguel start to work at nine o'clock ok, very good Miguel starts to work at nine o'clock si ven ya el verbo start ya lleva la s ok good alright people con estas preguntas y respuestas tenemos algún algún pequeño inconveniente alguna duda any question alguna pregunta algo que no esté del todo claro para ustedes ah, de hecho voy a mandar la presentación al grupo de Whatsapp y si pueden denle una revisadita hasta donde nos quedamos después de eso está la estructura de cómo formar esto de las terceras personas ok sería bueno si le dan una pequeña revisada la voy a enviar después de clase ok just for you to have alright cool alright there you go bien si no tenemos ninguna otra pregunta ninguna duda listen listen up what do I want from you people qué quiero de ustedes para mañana algo pequeño sencillo corto listen si ven acá tenemos un par de preguntitas de manera ok por así decirlo que les falta algo algo les falta dice create questions with the words provided crea preguntas con las palabras proveídas qué es lo que quiero que ustedes me hagan acá listen quiero que me traigan estas cuatro preguntitas hechas para mañana ok para la para la clase de mañana y mañana las vamos a sacar al inicio de la clase cómo así van a hacer esto miren tenemos acá why he have a meeting bien qué le falta a esta pregunta si ven ustedes y si recuerdan acá no se ve ningún auxiliar entonces hagamos la número uno para que ya lleven la idea vaya con qué voy a iniciar la pregunta why why ok cool let's start it says why do 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 dicen he cuál es el auxiliar entonces vaya sigue siendo listen sigue siendo do pero en la forma de la tercera porque recuerden que do termina en o y que dice la regla de la tercera persona se le agrega es ok entonces ya se convierte en das ok why das y luego del das que sigue he ok cool después de he have have a meeting a meeting a meeting very good a meeting why does he have a meeting y ya tenemos la pregunta resuelta ok cool que es lo que quiero simplemente que me terminen esas preguntas tal y como está ahí ok agregándole lo que le falta cool si tienen alguna pregunta cuando estén desarrollando esto ok no duden en mandarme un mensaje o mandar un mensaje al grupo y pues ahí solventamos ok aclaramos cualquier duda ok perfect bien entonces nos vamos a quedar hasta acá i'm gonna pass the attendance list and then we're gonna live ok just give me one second alright i'm gonna stop sharing this and i'm gonna pass the attendance list give me one second alright abel ernesto present ok great brian allen present ok david ernesto present ok stephanie michelle present ok cool iris janet present very nice jesus alfaro it's not here right jose edgar present ok jose william i here very good julio alberto present ok julio césar ok no cool karen beatriz present all right luis gerardo present very nice nancy patricia present ok renee antonio present okay ok rs ret Ninja rs tony rs 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 ac available Phones your team present excellent wendy yamilet present okay william ernesto present erica present okay wilfredo arevalo present teaching okay cool just give me one second people yesterday we were working with let me see jose william julio césar man julio césar didn't show up today again okay cool yesterday i was working with you right karen okay thank you like julio no vino otra vez ahora me voy a quedar con let's see luis gerardo gerardo let's stay okay with me cool para los demás eh cualquier duda estamos en la en el grupo de whatsapp entonces okay see you tomorrow have a wonderful night bye bye okay good night good night everybody good night teacher see you tomorrow bye-bye okay okay good let's continue see you stephanie okay cool gerardo bien entonces estos 10 minutos gerardo son básicamente para eh aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la plataforma con relación a las clases a esta clase cualquier duda que usted pueda tener this is the time for you uh to tell me okay to ask este es un momento para para preguntar ok y poder solventarlo de manera personalizada así que tenemos alguna pregunta gerardo con relación a cualquier tema que no esté del todo claro para usted preguntas sobre por qué se pronuncian diferente las palabras como por ejemplo por ejemplo por qué se pronuncia diferente woman ah no es que ahí son reglas ya son reglas establecidas de fonética eso es ya eso desde que se creó ok la palabra ah por ejemplo si decimos woman singular verdad una sola acá acá ya no es woman sino women pero aquí gerardo ya es una regla establecida que que básicamente crearon cuando se creó este tipo de palabras ya es como a esto le llaman fonética right bueno ya se creó la fonética y el tipo de pronunciación que optó cada una de las palabras entonces por eso está ya establecido desde un inicio que el plural de woman es women en the set entonces que queda para nosotros simplemente pues tratar de memorizarlo esa es la única opción para el momento de ponerla en práctica por ejemplo tenemos otra mire child uno niño right y este es children child children child es el singular children es plural you see yeah it's un poquito diferente right pretty different all right so this is the way how we do it por ejemplo tenemos man 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 aquí sí right básicamente como se escribe así se pronuncia man 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 only one man es la forma plural you see entonces this is the way how we how we how we put it in into practice this thing right entonces la forma en cómo lo podemos poner a practicar por así decirlo para poder mejorar en cuanto a la pronunciación sí sí porque más que todo con eso tengo problemas yo ya no sé que cuando iniciamos así a veces esos son los problemitas que podemos tener pero sí poco a poco vamos vamos mejorando por así decirlo a través de la práctica sí y es no no sé si tiene alguna otra alguna otra pequeña pequeña duda y porque unas palabras digamos un no sé no sé por decir o por qué queda o por qué queda o por qué queda múdala como la w cuál un wow parece este go no w w ok dame la palabra w w w h o ah this one esta sí ok cool en esta básicamente la w es muda ok ahí la w no tiene no tiene eh pronunciación por así decirlo al momento de eh producir esta palabra ok fonológicamente hablando en este caso se comienza a leer de acá en adelante de la h en adelante la h más que todo es como la j en español se pronuncia como la j j por eso es que la palabra como hello hi si ve comienzan con h ok y la pronunciación empieza como con una j right hello hi so en este caso acá slightly similar entonces acá es who ok who se optó por ese tipo de fonología al momento de expresar esta palabra who tomando de afuera o tomando por fuera ya la w que no se pronuncia ok hay en un en ciertas palabras así que muchas muchas letras son mudas que no tienen pronunciación por ejemplo mire hay una palabra como se dice isla se dice así pero al momento de pronunciar isla se lee island island la s no se pronuncia no decimos aislando decimos island la s es muda en este caso es como que si no la tuviera y si pero en este caso ya o sea son 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 casos especiales que pues así fue creado el tipo de pronunciación el tipo de fonología que iban a utilizar ajá ya es ahí no es como un invento right de nosotros sino que ya ya quedó así como como cuando nosotros leemos el español así sí 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 porque me han preguntado que por qué es o sea se pronuncia diferente a como se lee a como uno lee sí 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 pero y ahí es que como acuérdese que cada idioma crea su propia reglas de pronunciación ok su propio abecedario su propia gramática ok entonces su propia fonética fonética son los símbolos de cómo se pronuncia cada palabra entonces todas difieren las unas de las otras hay en el español tal y como nosotros escribimos así lo leemos ok nosotros así pensamos que así es y es lo es lo correcto entonces en cambio en el inglés no en el inglés ya hay palabras establecidas con pronunciación establecida ok que no se no se pronuncian tal y como se leen como como se escriben ok sino que tienen algo muy diferente pero entonces ahí ese tipo de fonología o sea ese tipo de fonética ya fue optada desde que se crearon las palabras por eso es que quedan nosotros que estamos aprendiendo ese idioma como como segunda opción acoplarnos al idioma y aprendernos la pronunciación right that's the only option es la única opción así como cuando alguien de habla inglesa eh aprende español right eh es inclusive un poco más costoso el español que el inglés digamos los los españoles pronuncias diferente de el inglés y es que el 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 digamos que la persona que sabe hablar inglés que solo inglés sabe y está aprendiendo español le cuesta aún más porque la gramática española es muchísimo más difícil que la gramática inglesa ok para ponerle un ejemplo aquí en toda latinoamérica hay diferentes países que difieren los nombres para referirnos a cualquier cosa ok por ejemplo para el nombre perro acá cuantos derivados tiene el nombre de perro le podemos decir can canelo a algunas zonas así de manera informal chuchos ok entonces hay un montón por ejemplo la el 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 cerdo que marrano puerco cochino o sea tiene un montón de sinónimos ok entonces y en inglés solo es pig entonces y eso es todo pig y ahí está ahí murió right entonces si ve a comparación del español el inglés tiende a ser mucho más sencillo right por ejemplo imagínense que una persona una persona que habla inglés y no español eh que haya estudiado reglas gramaticales y todo ok y usted le di y usted le salga a esa persona ya vengo y salga para un lugar o sea se va a quedar así como que con un gran símbolo de interrogación right o sea como es que ya viene y se va o sea hace lo opuesto según él right o esa persona entonces y si entonces hay 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 aspectos gramaticales que son propios de la lengua ya right y que solo los hablantes nativos eh los los suelen o sea practicar y tomar como propio y y algo bien común entonces así nosotros tenemos que optar esas esas cosas que son propias y comunes de de la lengua inglesa o sea optarlas y ponerlas en práctica tal es el caso de la de la pronunciación right eh a veces es bien diferente a como se escribe ok y este otra pregunta este hay alguna diferencia sí la única diferencia es que yes es más formal que yeah puede usar yeah right no hay ningún problema ya sólo que sólo que en situaciones formales no va a responder yeah sólo va a responder yes yeah es más que todo como para los amigos alguien que ya usted sea bien conocido con esa persona ok y se lleve bien se relacione bien entonces ahí sí right yeah al momento de responder algo pero sí eh su jefe alguien con ya una autoridad máxima así entonces es yes porque es más formal ok ok ya esa sería la diferencia y es un poco más formal a ver no sé si tiene alguna otra pregunta adicional mmm solamente solamente use that one ok cool alright there you go también entonces si no hay ninguna otra pregunta entonces sólo queda lo que lo que había mencionado para mañana y si hay alguna alguna interrogante alguna duda ahí estamos en el grupo ok 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 alright perfect have a wonderful night bye bye good night ok ok ok